Si hay una marca de automóviles en el mundo con muchos seguidores, esa es sin duda, Volkswagen. La marca alemana tiene en su haber coches icónicos como el popular Beetle, la caravana Gran California o el Golf GTI. Para su última campaña han querido demostrar el amor que sienten sus seguidores a sus coches y como estos les han cambiado la vida. Bajo el concepto Jurbagen nos presentan un emotivo anuncio. ¡Vamos a verlo! I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow. Hey! And if you threw a party, invited everyone you knew, you would see the biggest gift would be for me, and the card attached would say thank you for being a friend. I hope it always will stay this way. é head